A uno no se acostumbra a veces cuando llegara al país y de repente llego todos los años al país y no hay nadie y de repente que haya tantas cámaras. Así recibíamos al Chaco Jiménez en Buenos Aires el domingo por la noche. Ya lunes en su primer práctica el delantero del Pachuca realizó trabajos regenerativos. Trote, estiramiento, siempre con la redonda bien de cerca, mirando un fútbol tenis en el que el Manchester y el Barça finalmente se unieron. Estoy contento. Al principio cuando llegué con mucha ansiedad y nervios, pero bueno, hoy ya cuando salgo muy tranquilo, la verdad que me trataron muy bien. Hablé con todo, me hicieron sentir uno más. Con mucha actividad y entrenado directamente por Diego Maradona, el canserbero de los potros del Atlante Federico Vilar, también se muestra feliz por el renovado llamado a la selección argentina para los partidos de eliminatorias ante Colombia y Ecuador. Que nos entrene él, que nos esté continuamente motivando, es muy bueno para todos. Así que bueno, la idea es ponerse bien para el partido.